¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos ofreciéndole noticias sobre lo que ocurre en la frontera de la investigación científica, en este caso en relación a la pandemia de COVID-19. La ciencia ya sabe, usted tiene muchas vertientes diferentes. Lo que se estudia es lo mismo, la naturaleza, sólo que la naturaleza es tan variable, hay tantas cosas en el mundo natural que por eso existe esa división en el mundo de las ciencias, que si la biología, que la química, que la física, pero a final de cuentas todas se tocan porque todas estudian la misma fuente fundamental de fenómenos, la naturaleza misma. Y la naturaleza, es uno de los primeros descubrimientos de la ciencia, funciona con leyes que parecen, hasta donde podemos decirlo y podemos decir mucho. Estas leyes son uniformes en el espacio y en el tiempo. Hay evidencia muy fuerte que sugiere que la gravedad siempre ha funcionado como funciona ahora, que los átomos que existían en galaxias ultra lejanas y hace miles de millones de años son iguales a los átomos que tenemos ahora. Es decir, la naturaleza funciona con base en reglas lo suficientemente estables como para que podamos descubrirlas. Además, estas reglas son lógicas y mientras nosotros utilicemos una técnica de descubrimiento, el método científico, que nos permite en la medida de lo que es humanamente posible detectar cadenas lógicas de razonamiento, mientras sigamos utilizando esa técnica vamos a encontrar cosas nuevas sobre el universo, cosas demostrables, verificables, útiles para hacer tecnología. Hemos comentado en muchas ocasiones que la ciencia funciona principalmente a través de revistas. Existen revistas ultra especializadas sobre casi cualquier tema científico, bueno, sobre cualquier tema científico que se pueda usted imaginar. Hay revistas más generalistas como Nature y Science que publican artículos de investigación de alto nivel sobre muchos temas diferentes. Y una tendencia que se ha hecho muy notable en las últimas tres décadas como mínimo es que las ramas de la ciencia no tienen verdaderos límites. Por ejemplo, la informática, que es una disciplina que involucra estudiar las leyes básicas que gobiernan la generación, transmisión, ordenamiento e interpretación de la información. Esta es una, no creo que es una definición muy formal, pero se la digo con cierto conocimiento de causa porque di clases de informática a nivel universitario algunos añitos. Pero bueno, es una definición más o menos utilizable para los propósitos de esta charla, bueno, bueno, de esta cápsula. La informática es una disciplina científica. Se hace trabajo fundamental de descubrimiento de la naturaleza de lo que es la información misma, la forma en la que se transmite, se procesa, se interpreta. Y también es una disciplina capaz de generar tecnología. Toda la computación y las comunicaciones digitales dependen de la informática. Es una disciplina científica muy peculiar que parece absoluta, terminante y perfectamente distinguible de la biología. La biología se dedica al estudio de los seres vivos y por extensión de cosas que están hechas de lo mismo que los seres vivos, aunque no estén vivas, como los vivos. Hay que recordar que todas las sustancias que integran a un virus son fabricadas dentro de un ser vivo. Los virus por sí mismos no pueden fabricar nada porque no tienen maquinaria molecular que procese cosas, no tiene metabolismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada, ¿no? Eso fue lo que me dijeron en mi tesis. Y mire que, bueno, ya para qué le cuento, para qué hago berrinches tantos años después. Tiene tiempo que la bioinformática se ha establecido como una disciplina hecha y derecha, tan distinguible como lo es la biología molecular, la ingeniería genética en el mundo de la biología o lo que es manejo de bases de datos, algorítmica y otras disciplinas del mundo de la informática. Incluso hay revistas de biocomputación. Hay una organización que se llama el Public Library of Science, PLOS. Esta organización ofrece artículos científicos de muy alto nivel, completamente gratuitos por internet. Usted lo busca así, PLOS. Arrancó con una revista que ofrecía artículos de biología. Y esa revista que todavía existe se llama, se le llama PLOS One. One en inglés significa uno. La primera revista de la Public Library of Science. Pero en la actualidad ya tiene una pequeña nube de revistas científicas, todas ellas relacionadas con la biología, pero especializadas en distintos temas. Y hay una, siempre tengo la liga aquí arriba, que es PLOS, Biological Computation, Computación Biológica. Bueno, ¿y por qué tanto rollo? Ahí le va. Porque este rollo está muy, muy, muy interesante. No sólo para el caso de COVID-19, sino para cualquier otro, otra pelota con chanfle que nos quiera aventar la naturaleza. La revista Cell, Célula, se lo he comentado muchas veces, lo voy a hacer siempre para que la tenga usted en mente. Es una de las revistas de mayor tradición y de mayor importancia en el mundo de la biología. Es una revista con un enorme prestigio. Todos los artículos que publica confirman la calidad editorial de Cell. Es una de las revistas de frontera en el mundo de la ciencia, en particular en el mundo de la biología. Eso por un lado. Por otro lado, el Laboratorio Nacional de los Álamos es también célebre, aunque por otros motivos. Fue el primer laboratorio nacional de los Estados Unidos. Es decir, fue la primera organización con presupuesto independiente dedicada de manera absoluta y exclusiva a la investigación científica, al desarrollo de nueva tecnología. Nosotros en México no tenemos algo así. Lo más cercano es, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad que está asociado a CIMBESTAF, que hemos mencionado en varias ocasiones y que, a pesar de ser muy joven, ya es un orgullo para México. Tenemos también laboratorios nacionales relacionados con las agrociencias, etcétera. Pero estas instituciones, a pesar de que hacen investigación de frontera, pues ya sabe, tienen un presupuesto que no está a la altura de sus necesidades y de las necesidades de México, que no es lo mismo. En estas instituciones, en los Estados Unidos, los laboratorios nacionales, tienen presupuestos para comprar supercomputadoras, aceleradores de partículas y lo que usted quiera. Y este laboratorio, el Laboratorio Nacional de los Álamos, es en esencia una pequeña ciudad. Nació poco antes de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia en buena parte a los esfuerzos de algunos físicos. Bueno, ya platicaremos, la historia es realmente dramática, muy intensa. Científicos que huían de la Alemania nazi y que se dieron cuenta que existía una forma de sacar de golpe la energía que puede emitir, por ejemplo, el uranio a lo largo de miles de millones de años, en forma de una explosión masiva. Fueron ellos los que tuvieron la primera idea potencialmente práctica para el desarrollo de armas nucleares, cuando por fin fue posible convencer al presidente Roosevelt, que no quería dar su brazo a torcer, gracias a los esfuerzos de una persona extraordinaria, Leo Szilard, se escribe S-Z-I-L-A-R-D, búsquelo, Leo Szilard, va a encontrar referencias a Leo Szilard en series de televisión relacionadas con la bomba atómica. Hay por ahí una serie nueva que se llama, me parece que se llama Los Álamos o algo así, no le haga mucho caso, es, pues, es medio crono y no tiene nada, casi nada que ver con la historia del famoso proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica. Pero sí hay otras series más viejas y películas en donde sale el personaje de Leo Szilard. Él aprendió a vivir en hoteles con una maleta siempre lista para, en caso de necesidad, entrar al hotel, agarrar la maleta y echarse a correr. De hecho, tomó el último tren que salía de Hungría antes de que la ola nazi avasallara Europa. Y cuando llegó a Inglaterra, pues, Inglaterra estaba muy mal preparada, casi quedó completamente dominada por los alemanes. Fue gracias a la alta tecnología en el mundo de la aviación y a la alta tecnología electrónica. Fue gracias al desarrollo de aviones de combate avanzados como el Hurricane y el Spitfire y gracias al desarrollo del radar que Inglaterra se salvó. Pero mire, por poquitito. Es una historia también muy dramática la de la batalla de Inglaterra. Bueno, pues, Szilard estuvo en Inglaterra cuando comenzaba la batalla. Tenía su maleta a la mano porque en cualquier momento Inglaterra podría ser invadida. Trató de regalarle el secreto de las armas nucleares a Inglaterra y no lo quisieron, no lo entendieron. Se fue a Estados Unidos y, bueno, el día que quiera le platico la historia. Le digo, es realmente dramática. Se apoyó en Einstein. Le fue a platicar a Einstein, oye, fíjate que tus cuates allí, los alemanes que se quedaron en sus universidades, ya están en camino de desarrollar armas nucleares. Hay que convencer al presidente que las desarrolle. ¿Qué tal si yo pongo una carta y tú la firmas? Y Einstein dijo que sí. Roosevelt no sabía quién era Szilard, pero sí sabía quién era Einstein. En total, me estoy adelantando. El día que quiera platicamos de la historia más a profundidad porque es bien intensa la historia del Proyecto Manhattan. Hay un libro que hemos recomendado en varias ocasiones. Varios de ustedes me dicen que ya lo consiguieron. Se llama The Making of the Atomic Bomb. En inglés es decir, la fabricación o la construcción de la bomba atómica. El autor es Richard Rhodes. Se escribe Rhodes con R-H al principio. R-H-O-D-E-S. Súper libro. Consígalo. Léalo. Le va a entender y lo va a fascinar. Bueno. ¿Todo este rollo qué tiene que ver con Szil? Bueno, que en esta historia es cuando nace el Laboratorio Nacional de los Álamos. Inicialmente, este Laboratorio Nacional y otros más, Lawrence Livermore, por ejemplo, Sandia y otros más, nacen con la intención de desarrollar la tecnología electrónica de aviación y sobre todo tecnología nuclear para darle a los Estados Unidos y eventualmente a los aliados un arma suficientemente poderosa para vencer a sus enemigos. Termina la Segunda Guerra Mundial y durante un tiempo, durante la época de la Guerra Fría, el Laboratorio Nacional de los Álamos y otros laboratorios nacionales se convierten en centros de investigación altamente secretos. Cuando se acaba la Guerra Fría, los Estados Unidos de pronto se encuentra, el gobierno se topa con que tiene alrededor de un par de docenas de laboratorios nacionales altamente equipados, dispersos por su territorio, poblados con científicos del más alto nivel posible y que están realizando investigación de frontera. Y decide que esos laboratorios nacionales deben dedicarse al desarrollo de tecnología civil, de tecnología que pudiera darle ventajas industriales a los Estados Unidos y han funcionado de maravilla, como se podrá imaginar. A ver si un día se nos ocurre seguir el ejemplito. Si quiere usted tener futuro, tiene que comenzar por invertir en ciencia. El tamaño de nuestro futuro es el tamaño de la inversión que estamos haciendo en este momento en ciencia. En este momento me refiero a las últimas décadas, no en este momento particular. Regresando al rollo. Los laboratorios nacionales, el Laboratorio Nacional de los Álamos, ahora hace investigación en toda clase de cosas. Ya no se dedican a cuestiones de energía nuclear y cómo diseñar una bomba atómica. Entre las personas que trabajan allí hay una dama, Beth Korber, que tiene un trabajo que hace unas décadas era imposible y absurdo. Es bióloga teórica. ¡Ah, chihuahua! ¿Qué hace un biólogo teórico? Los físicos teóricos pues sí hacen modelos matemáticos que describen, la posible naturaleza del electrón y a partir de esos modelos diseñan experimentos que luego se convierten en aceleradores de partículas en donde se verifica si lo que los físicos teóricos dicen es correcto o no. Pero un biólogo teórico, ¿qué onda? Si los biólogos buscan bichos, les cuentan las patas, les describen de qué color son los cabellitos que les crecen, si es que no están pelones como yo, y publican sus descripciones y a eso se dedica un biólogo. ¿En dónde está la biología teórica? Bueno, la biología teórica es una disciplina con una fuerte base matemática y también una fuerte base informática que pretende, entre muchas otras cosas, entender el proceso de evolución. La evolución es un proceso informático a final de cuentas. La evolución ocurre cuando la información genética grabada en el ADN, ese ADN que encuentra usted en todos los seres vivos, cambia. Los cambios pueden ser generados por muchos motivos diferentes. El día que quiera le hago una lista de algunos de los fenómenos que producen cambios en el ADN. Ese va a ir de espaldas. Hay un montón de fenómenos diferentes. A veces, mire, basta con cambiar un gene, es decir, un trocito de ADN en donde está grabada la información genética para fabricar una proteína. Basta con que lo corte de una parte del ADN y ponerlo en otra para que el efecto de ese gene cambie por completo. No hay que cambiarle una sola letra a la información genética de ese gene, nada más con que lo cambie de lugar. Es un poco lo que pasa en un gran almacén si cambia usted de lugar una cierta marca de chocolates. Si pone esos chocolates en algún mueble que sea más visible para mucha gente, las ventas se van para arriba. Y eso lo pagan muchas veces las empresas. Pagan porque coloquen en lugares estratégicos de la tienda a sus productos para que sean más visibles. Algo equivalente pasa con el ADN. Total que ahora que entendemos cómo funciona el ADN, entendemos más o menos bien, todavía nos faltan muchas cosas por saber, pero ya entendemos más o menos cómo funciona la maquinaria molecular que lee al ADN y convierte esa información en proteínas. Ahora que entendemos qué es lo que hacen los genes, lo entendemos también de manera imperfecta, pero el conocimiento está creciendo, se hace posible entender, rastrear mejor un fenómeno evolutivo. Por ejemplo, y ahora sí ya llegamos por fin a tanta vuelta al tema del día de hoy. Beth Korber, una bióloga teórica del Laboratorio Nacional de los Álamos, y su equipo se pusieron a trabajar con sistemas de cómputo, con un tipo peculiar de sistemas de cómputo que se llaman GIS, Geographical Information Systems, sistemas de información geográfica. Estos sistemas le permiten a usted describir algún fenómeno que puede ser fijo o variable a nivel geográfico, por ejemplo, la forma en la que se va dispersando una epidemia y la forma en la que van apareciendo variantes de un virus durante una epidemia. Esto antes no existía. Cuando vino la última superepidemia de gripe en 1918, hubo otras más pequeñitas después, no existía forma de rastrear el origen de la epidemia ni de rastrear la aparición de mutaciones en el virus. Es por esto que la epidemia se comportó de una manera absolutamente sorpresiva para la comunidad médica. Vino una epidemia más o menos suave en verano y ya para finales del verano, principios del otoño, regresó la epidemia e hizo chusa con la especie humana. No sabemos cuánta gente murió. Esa cifra que encuentra usted por ahí de 60 millones de personas es muy conservadora. La realidad es que la cifra podría superar los 100 millones de personas y en aquella época la población del mundo pues era quizá de entre 2 y 3 mil millones de habitantes. Ahora somos 8 mil millones. Si usted escalara el número de muertes a la población actual tendría que multiplicar quizá por 2 o 3 esa cifra. Imagínese lo que eso implicaría en el mundo moderno. Bueno, en aquella época eso fue una sorpresa. Ahora no. Ya tenemos bien registradito a SARS-CoV-2. Este grupo de investigadores apoyados por otras personas Erika Allman del Instituto La Joya David Montefiore de la Universidad de Duke Fíjese, dos mujeres y un hombre para lo que luego digan que en el mundo de la ciencia que el mundo de la ciencia es un club de toby nada más para hombres. No es cierto. Sí hay discriminación, pero ni de broma lo que hay en otros ambientes. También en ese sentido la sociedad científica lleva a la delantera es más tolerante en general. Más bien, es más intolerante a la intolerancia. Bueno, ya me che mi rollito. Ahora vamos con el otro rollo. Usted, en la actualidad, gracias a las técnicas avanzadas en el mundo de la genética, puede obtener la secuencia de la información genética de una muestra de virus con rapidez. Antes este proceso tomaba meses, años y hubo un momento en el último cuarto del siglo pasado en el que obtener una secuencia genética de un inguroso virus era prácticamente trabajo de premio Nobel. Ahora hay máquinas que lo hacen de manera automática. Usted nada más toma una muestra de virus de una persona, por ejemplo, la purifica, hace un cierto proceso preparatorio, coloca la muestra en el aparatito, apriete un botón y se va a tomar un café. Y al cabo de un rato largo, pero no demasiado largo, obtiene usted una secuencia genética del virus. Por otro lado, está el Internet. Una vez que obtiene usted la secuencia genética de una, qué sé yo, saca usted un promedio de mil muestras tomadas de personas enfermas que van a un hospital y manda esa información a una organización que se llama GISAID. Búsquela así en Internet. GISAID Es una organización que se fundó para integrar datos provenientes de bases de datos de todo el mundo, de bases de datos clínicas, sobre el virus de la gripe para anticiparse a la posible llegada de una pandemia de gripe. Con pequeñas modificaciones, ese mismo sistema se adaptó a COVID-19. ¿Qué es lo que hace GISAID? GISAID recibe información de secuencias genéticas del virus tomadas en distintas partes del mundo a lo largo de toda la pandemia. Los grandes hospitales en España, en Francia, en México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, obtienen secuencias genéticas de muestras de personas enfermas y mandan la información genética del virus a esta base de datos de acceso libre a nivel internacional por Internet. Es una herramienta maravillosa. Cualquier persona puede entrar a ver la información de GISAID y cualquier persona con el entrenamiento apropiado puede explotar esa información. Usted puede entrar a usted que acabe este rollito. Entre usted al Internet y ponga GISAID COVID-19. Va a ver unas gráficas y unas cosas que tienen que ver con esto que le quiero decir. ¿Fue posible gracias a estas técnicas de secuenciación genética rápida distinguir pequeñas variantes entre las muestras de SARS-CoV-2 tomadas en distintos puntos del mundo y en distintos momentos del desarrollo de la pandemia? Y fue posible detectar una variante la variante D614 que es especialmente virulenta. Se contagia con facilidad. Dentro de esta variante la 614 hay subvariantes y estos investigadores identificaron una en particular la variante D614 ¿Qué significan estos numeritos? La forma en la que está clasificada la información que les llega por Internet. Eso es todo. Resulta que la variante G tiene usted un montón de enfermos de COVID-19. Les toma muestras y tiene usted la variante D614 D. Está bien. Lo reporto. De pronto le aparece usted un enfermo con la variante D614 G. Si se espera usted unas pocas semanas los únicos enfermos que encuentra usted tienen la variante nueva D614 G. Eso significa que esta variante es más infectiva se contagia con más facilidad. Es necesario una vez que uno detecta una cosa como estas saber varias cosas importantes. Uno oye la nueva variante es más peligrosa que la variante anterior. Gracias a los nuevos sistemas se puede decir no, no. Es más infectiva es más fácil que alguien se contagie con la variedad la sub variedad G del virus. Pero si yo tomo a dos personas enfermas de COVID-19 y no dos sino un grupo grande de personas unas tienen a la variante antigua y otras tienen a la nueva variante voy a ver que la gente que tiene la nueva variante del virus tiene más partículas virales por centímetro cúbico en su sangre hay más virus en su interior pero la gravedad general de la infección es la misma en ambas poblaciones. Esto es bueno saber. Esto además ayuda a evaluar mejor cuál es el impacto de las medidas sociales que se están estableciendo para enfrentar a COVID-19 por ejemplo el distanciamiento social en cada país se establecen distintas versiones del distanciamiento social unos que un metro y medio de distancia otros que tres metros otros que mascarillas otros que careta otros que no sé qué tantas cosas cada quien impone su variación de este proceso con este sistema usted puede ver en qué países las medidas de distanciamiento social la mezcla particular de medidas de distanciamiento social están funcionando mejor entonces esto ya le da más objetividad a una medida que es muy valiosa si sirve el distanciamiento social si sirve la sana distancia pero exactamente qué variante de esta propuesta es la que funciona mejor eso es muy bueno saberlo y hay algo más gracias al estudio de las partes a la hora de comparar la secuencia genética de la variante vieja del virus y de la variante G fue posible encontrar unos pocos cambios en ciertas instrucciones del ARN del virus que es muy largo y parece que estos pequeños cambios afectan afectan a la capacidad que tiene la proteína de pico esa proteína que está en la orilla del virus y que al microscopio electrónico le da ese aspecto que todos conocemos con piquitos esta proteína es la que sirve para que el virus se pueda enganchar a las células que va a atacar bueno se pudo rastrear este pequeño cambio en el ADN en el ARN perdón del virus a cambios en la estructura de la molécula de pico ahora se entiende mejor porque un pequeño cambio en un cierto rincón en la fórmula de la proteína de pico que es una molécula gigantesca un pequeño cambio en esa fórmula hace que la proteína se pegue mejor a nuestras células este descubrimiento puede resultar crucial para el desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas vacunas porque ahora resulta que ya gracias a esto ha sido posible decir mira aquí hubo un cambio en tal parte de la proteína del virus esto lo puedo ver yo en información genética que está en esta base de datos internacional un experto en biología molecular apoyado por un experto en computación biológica puede decir mira la forma de la molécula en el virus viejo es así y la forma de la molécula en el virus nuevo es así aquí un pequeño cambio en esta región de la proteína si este pequeño cambio hace que la proteína se pegue mejor significa que esta región de la proteína es la que está asociada con la capacidad que tiene el virus de engancharse a nuestras células diseña un medicamento y pégale allí o diseña un anticuerpo y pégale en ese punto y se acaba el problema esa información no la habríamos podido obtener antes de ninguna manera gracias a esta tecnología a esta combinación de computación biológica de matemáticas de biología molecular de informática y haciendo uso del internet y haciendo uso de la tecnología World Wide Web la triple W inventada en el CERN y regalada por el CERN al mundo gracias a eso el virus no nos puede dar nuevas sorpresas y gracias a eso podemos coparlo bien incluso podemos desvestirlo y ver exactamente en qué moléculas hay que pegarle para descomponerlo de haberse contado con esta herramienta en la época en la primera guerra mundial se habría podido y de haber contado con las herramientas que tenemos en la actualidad se habría detenido la epidemia de gripe a tiempo se habría detectado y detenido la epidemia de gripe mucho antes de que causara esa terrible catástrofe humanitaria busque usted este sitio en el internet aunque no entienda bien los dibujitos no se preocupe además si quiere preguntar algo pues para eso estamos busque HisAid COVID-19 G-I-S-A-I-D espacio COVID-19 y cuando menos dese cuenta de algo aparecen los nombres de algunas de las personas que están colaborando con la estructura de HisAid va a encontrar nombres de todo el mundo esto viene a refrendar lo que le hemos dicho frecuentemente con respecto a COVID-19 tenga paciencia hágale caso a las autoridades de salud no escuche los rumores que luego ve por las redes sociales las redes sociales sí tienen muchas virtudes pero también se han convertido en una de las fuentes más efectivas de desinformación no haga gargaras de cloro ni alguna otra tontería respete la sana distancia escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud y cálmese miles de las personas más brillantes del mundo y mucha de la tecnología más avanzada de la sociedad humana están trabajando día a día momento a momento para defenderlo a usted y a su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias